Recrea la transformación de Anakin en el malvado Darth Vader con esta reproducción lego de la escena de la plataforma médica de Star Wars, la venganza de los Sith. Este detallado se cuenta con una mesa con espacio para Anakin que desciende y gira para desvelar a Vader, la mayor creación del emperador Palpatine. También puedes ponerle su emblemático casco y, al igual que hizo en la película, imaginar que usas el poder de la fuerza para lanzar por los aires al droide para construir y el estante de espadas de luz. Este set multifunción incluye tres minifiguras y dos figuras de droides médicos para construir. Incluye tres minifiguras, emperador Palpatine, Anakin Skywalker y Darth Vader. Incluye también dos figuras de droides médicos para construir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!